Música Llorando amargamente, soñando tu regreso Vivo con tu recuerdo, sufro por tu cariño Pensando inútilmente, volver atrás el tiempo Enfermo por la tristeza, sabiendo que ya no estás Cuando la noche se adormece en mi interior Busco el olvido en la fiebre del alcohol Pero el martirio me atormenta la razón Porque tú ya no estás Y prisionero de la angustia vivo yo Porque el amor superó al desamor Estoy rendido y quisiera yo morir No sé vivir sin tu cariño Si muchas veces me vieron borracho Ha sido por tu culpa Porque a pesar de todo, a pesar de todo No puedo olvidar Pensando inútilmente, volver atrás el tiempo Enfermo por la tristeza, sabiendo que ya no estás Cuando la noche se adormece en mi interior Busco el olvido en la fiebre del alcohol Pero el martirio me atormenta la razón Porque tú ya no estás Sin prisionero de la angustia vivo yo Porque el amor superó al desamor Estoy enfermo y quisiera yo morir No sé vivir sin tu cariño Sin prisionero de la angustiairs